Y como les anticipábamos, ya estamos listos con la entrevista de, pues ya de ex-pilots by Monster Energy y esta mañana se encuentra con nosotros Andrés Sembón, es organizador pero ex-piloto, también fue piloto y me gustaría hacerte un par de preguntas sobre esto, pero primero que nada vámonos con ex-pilots. Bueno, gracias por la bienvenida, por la presentación y sí, definitivamente estamos nuevamente aquí como año tras año, desde hace 7 años consecutivos y bueno, ex-pilots, qué explicar, aquí tenemos muchísimos fanáticos, seguidores, sobre todo los pequeños, y se caracteriza por ser un espectáculo que abarca un target de gente realmente muy amplio, desde los niños, como tú dices, hasta papá, mamá y el abuelo también, vienen al estadio y bueno, realmente es una mezcla de espectáculo deportivo porque la gente viene a ver ganar y perder a diferentes competidores que están llegando desde Australia, Estados Unidos, el Canadá, Chile, por supuesto el crédito local con Johan Nungaray, que viene desde el DF. Y te decía, son los 10 mejores pilotos del mundo, no es nada fácil tener a los 10 mejores en una sola fecha, una sola noche, en un solo estadio, para que entre ellos compitan, realmente es una mezcla, como te decía, de una competencia deportiva con un show realmente impactante, con muchas luces, efectos de, bueno, música, pantallas y fuegos artificiales, tenemos un show de pilotecnia preparado realmente impactante. Una de las sorpresas para la gente. Y una de las sorpresas para este año es que vamos a hacer un salto realmente loco. ¿Es del helicóptero? Exacto. ¿Cómo? Bueno, va a ser un helicóptero que va a estar funcionando dentro del estadio, del campo de juego de los cholos. Sí, con las expandidas en movimiento, ¿no? Y una motonieve, ¿sí? Va a saltarle por encima. Una motonieve es más pesada, ¿no? Sí. Aquí me dijeron que en Tijuana nieve a esta altura del año, ¿verdad? ¿Cae nieve? No. ¿No cae nieve? No. Bueno, vamos a hacer caer nieve. Vamos a emular las condiciones de la nieve para que este vehículo pueda funcionar. La gente ya lo ha visto aquí. Pero lo vamos a encender en fuego para que salte de cabeza sobre ese helicóptero. Nada más ni nada menos. Bueno, no nos podemos perder ese momento tan impactante. Y yo le preguntaba hace unos momentos a Andrés, porque fue piloto, le digo, ¿qué están pensando o sintiendo al momento de hacer estos movimientos que están desafiando la gravedad totalmente? ¿Qué están pensando? Bueno, básicamente son movimientos que se ensayan en un campo de entrenamiento especial. No cualquiera los puede hacer. Exacto. Me queda claro. Mejor no decir, los niños que lo traten de hacer en un campo de entrenamiento preparado, esto se lo hace primero como práctica sobre un cajón de espuma, como con grandes cubos de espuma. Con protección. Exacto. Para que si algún problema ocurre, bueno, el piloto no se lastime. Después de tanto entrenamiento, lógicamente se puede realizar en un show de estas características como vieron en pantalla hace un rato y como lo vienen viendo los fanáticos aquí en el Estadio de los Cholos. Y la verdad es que, bueno, este año también tenemos, digamos, dos intermedios muy fuertes como son este salto con helicóptero, que lo vamos a intentar, vamos a ver si sale. Y un pequeño carrito, un racer, que es como un buggy pequeñito, que va a intentar también en estas mismas rampas donde las motocicletas, ahí está justamente el carrito, a dar ese vuelco de, ese giro de 360 grados, un backflip, que va a intentar, bueno, hacerlo con éxito aquí. Una recomendación para el público es que la preventa realmente está muy solicitada. Quiero yo que nadie se quede afuera. El año pasado mucho público quedó fuera del estadio sin poder ver el show. Podemos decir dónde se venden los boletos, en taquillas del estadio, por supuesto, en los Carl Juniors, en Farmacias Roma, en los 7-Eleven, así que, bueno, y en las Gasmart. Así que hay opciones para en toda la ciudad poder obtener tu boleto con tiempo, llegar al estadio, las puertas las abrimos a las 6 de la tarde, el día sábado, para que a las 8 en punto comienza el show con pirotecnia, mucho color, mucha música y un espectáculo que realmente es muy difícil tenerlo aquí en Tijuana y son solamente 8 ciudades en todo México. Las que van a estar visitando. Las que estamos visitando, así que creo que es una muy buena oportunidad para poder ver algo que así duvamente se puede ver por televisión y muy difícilmente se puede ver en vivo. Claro. Pues no se lo puede perder definitivamente ya este 17 de agosto. Inicia las 8 de la noche de Gravity Tour. Muchísimas gracias Andrés por acompañarnos. Y por supuesto trae con él unos premios para ustedes, se los puede llevar al comunicarse al 624-13 y 14. Se puede llevar estos boletos para que vaya a ver este salto sobre el helicóptero. Y si me permites una más, un regalo para el público de Tijuana, completamente gratis, el día viernes partimos con una caravana desde el estadio hasta el Secut, se da la vuelta al Centro Cultural y volvemos nuevamente al estadio como 5.30, 6 de la tarde, una firma de autógrafo donde la gente va a poder tomar contacto, fotos, firmas y demás. Muy bien. Completamente gratuito. ¿Hora y día? Eso es el viernes a las 4 de la tarde, parte de la caravana para luego alrededor de las 5.30 la firma de autógrafo. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más de Hola Californias después de esta breve pausa.